¿Cuál ha sido el detonante que ha producido este incendio? No hay que lamentar desgracias personales aunque si dos de los trabajadores que están en la fábrica se los han llevado con intoxicación leve por humo a Teruel y el dueño de la empresa ha sido trasladado a Teruel con el helicóptero del 112 afectado también por intoxicación de humo y con quemaduras en manos y cara. Aunque no tenemos en este momento conocimiento de la gravedad del asunto pero bueno supongo cuando se lo han llevado con el helicóptero porque habrá una cierta gravedad. Es una empresa de disolventes de productos bastante inflamables y peligrosos y la verdad que esto no hay quien lo sujete o sea esto han venido dotaciones de bomberos de los tres parques de la provincia pero por desgracia estamos a distancia un poco distantes y al final pues tardan más de una hora en venir en actuar y al final es una de las reivindicaciones de esta comarca. Además de empresarios de todos los sectores políticos de pedir un parque en esta zona porque cosas así no hay manera de sujetarlas a tanto tiempo de distancia como tenemos los parques. Pues está el parque de bomberos de Teruel junto con el de Calamocha y la dotación de la comarca de protección civil que bueno pues han venido con el pick up los bomberos voluntarios de Utrillas y de la comarca que son los que primero se han presentado porque claro realmente cuando se han presentado los bomberos de Teruel y Calamocha pues al final la hora no hay quien te la quite ¿no? Y como se ve pues el resultado de estar lejos de todos los parques de bomberos es este ¿no? Cuando han llegado los bomberos profesionales no había nada que hacer excepto procurar que las naves limítrofes no ardieran también no se propagara el fuego ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en una hora, hora y cinco minutos que es el tiempo de reacción pues así no vamos a ninguna parte. Cuando quieren venir la dotación repito ya estamos muertos. Pues la verdad es que he intentado hablar con alguno a un trabajador de la empresa pero no he podido hablar con ellos no sabemos el motivo. He hablado con el capitán de la Guardia Civil tampoco sabe nada o sea nadie sabemos de momento lo que ha pasado. Lo único que sabemos pues como bien dices es que hay una empresa de esta comarca se ha incendiado, se ha hundido, no sabemos lo que pasará, no sabemos cómo está el seguro, no sabemos cómo si podrán reabrir otra vez, la nave seguro que no porque está hundida por completo por lo que vemos y gracias a Dios dentro de lo malo pues no ha cogido las siguientes empresas ni naves como había porque hay una también de plásticos que también pues como sabemos el plástico es un producto bastante inflamable entonces pues dentro de lo malo pues solo ha sido una. Parece ser que el vehículo de la persona que trabajaba en las oficinas y el del dueño bueno han ardido, yo cuando he subido ya no había nada que hacer por ellos y bueno la nave que hay al lado es por la que se está luchando ahora que creo que bueno más daños de los que ha sufrido ya no va a tener, yo no sé si estructuralmente porque ha tenido que soportar una cantidad enorme de grados pero bueno aparte de las chapas de revestimiento y algo el techo yo no sé si habrá daños estructurales pero yo creo que se ha salvado y bueno tal como va reduciendo el incendio creo que terminará por no arder pero bueno ha habido muchos momentos de esta mañana que lo que hemos temido es que además de la propia nave de disolventes que ha ardido hubiera ardido la contigua o se hubiera transmitido al arde la parte de atrás ¿no? Y la verdad es que bueno conocía personalmente a algunos de ellos y por lo que me han comentado familia y el capitán de la Guardia Civil pues se van a llevar a lo que es el dueño a Rubén se lo van a llevar en el helicóptero parece ser a Zaragoza con quemaduras parece ser que no son graves ya veremos a ver lo que nos dicen tampoco podemos valorar lo que hay sin saberlo hay dos intoxicados por humo que son leves parece ser que han ido a Teruel y dos trabajadores que no les ha pasado completamente nada El viento se lo va llevando y la elevación de la columna de humo aunque supongo que tendrá el grado de toxicidad importante pero está bordeando el pueblo y enseguida coge altura porque son gases muy calientes y está soplando el aire del oeste con lo cual se lo está llevando a otro sitio que no es el pueblo y está así